Hola, soy Rafa Ariza, soy DJ residente de Space Ibiza, Café Ole, Pachá, etc. Y también he sido seleccionado para ser el DJ de la revista Eden de este mes. Empecé en las luces y pinchando a primera hora, cuando me dejaban un poquito de rato, en el app and down de la mano de Sherry Domene, y desde ahí hasta ahora ha llovido bastante. Alrededor de unos 15-16 años ya. La radio a mí me enseñó muchísimo, me enseñó disciplina también. Hice un programa muchos años con Sherry Domene, Black Rack, Racks & Sin, el Grupo Godó. Y luego pasamos a un programa que se llama Pun Calend, que nunca le dije a mis padres que ese programa lo hice. Era los sábados por la noche en Flash FM. Y ahora estoy involucrado en Loca FM Cataluña, aquí, voy a hacer un programa semanal todos los sábados. Tres canciones, Mítico Wild Over Wild, Seven Days and One Week y Smokey and Bandito. Yo me había gustado ser piloto, piloto pero comercial, a mí las guerras, las bombas, esas cosas no. Me gusta, me gusta mucho, pero paracaidismo ni muerto. Coño, pero aún soy muy joven yo para escribir un libro, pero si escribiera un libro, pues de todas mis experiencias, mis momentos vividos, con todas las risas sobre todo, de cada fin de semana. Y sobre eso, sobre bromas, anécdotas, experiencias vividas, los viajes, todo. Pues la verdad que tiempo libre poco. Parte pues entre Pachá Girona, Pachá Empuria Brava y todo lo que lleva, el trabajo de café o ley. Tiempo libre para mí es mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo y por eso no me cuesta nada. También lo he pasado a veces mal, ¿eh? Ahora lo recuerdo y me río bastante, pero en su momento, pues como todos, hemos tenido bajones y son duros. Pero bueno, la verdad que yo siempre, gracias a Dios, Toquemos Madera, siempre he estado bastante bien. Pues esto fue un disco con José Hernández, que salió por Casa Grande, que era subsello de Defected en aquella época. Y para mí pues fue una experiencia y unas ganas, que era el rollo de música que pinchaba yo por aquella entonces. Y la verdad que para mí pues mira, fue una experiencia muy bonita y de ahí pues hemos ido haciendo algunas cositas más y cada día más y cada día más. Ya tengo ocho discos ya y ahora salen dos más. El que más me ha gustado a mí, que me gustó mucho fue DJ Pipi, antiguo residente de Pachá Ibiza, gran amigo y gran persona. Y luego pues todos, Calcox, Tiesto, Armin Mambure. Pues mira, los proyectos es la dirección del Pachadirona, Loca FM Cataluña y bueno, con Café Olé y Space Ibiza. Y también voy a sacar un disco con Patrice, nuevo, que saldrá de aquí unas tres semanas y con Vicente Benenguer y ahí vamos. Ser dueño de mi propio club. Tener muchos más clubs. Pues mira, podéis encontrarlo en mi MySpace, Rafariza, y luego también lo podéis encontrar en www.rafariza.com. Paciencia, ganas y que no se obsesione ni con el dinero, ni con la fama, ni nada, que simplemente disfrute, que se lo pase bien, que yo aún pese los años que llevo pinchando. Cada sesión, vamos, me lo paso como el primer día, como un niño. Pues nada familia, pues muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer esta entrevista aquí con vosotros y a ver si nos vemos pronto por alguna de mis sesiones. Gracias. Gracias. Gracias.